El desayuno. Esto juega un papel fundamental, es algo vital. Y esta mañana hemos invitado a nuestros estudios al presidente y CEO de Vinter, la principal aerolínea de este archipelago, una de las principales aerolíneas europeas en estos momentos. Rodolfo Núñez, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos en este estudio. Vinter fue vendida por Iberia en el año 2002 al grupo Esperia Inversiones Aéreas. A partir de ahí no ha dejado de crecer. ¿Cuál es la situación actual de la compañía? 5 millones de pasajeros mueven al año 37 aviones. ¿Dónde está la clave de ese crecimiento? Bueno, yo creo que hay unas cuantas claves. La primera es lo que ha cambiado Canarias desde el año 2002 hasta ahora. Mucho más poblada, mucho más rica, con una distribución de la población diferente. De esos 5 millones de pasajeros, 4,9 y pico, 5 millones de pasajeros, 4 son interinsulares. Y el otro tiene que ver con el exterior y con las conexiones con Península. Entonces, básicamente, esa es una razón. La segunda razón del crecimiento está en el cambio en el marco. Afortunadamente, hoy tenemos un marco que favorece mucho más la movilidad que antes, que es la subvención, obviamente. Y el tercero es que, bueno, hay un tercero que es los cambios en los clientes, que hoy en día la movilidad, o sea, el viaje es mucho más importante en su, digamos, vida y en su cesta de la compra que lo que era antes. Y el último, obviamente, es que la compañía puso el foco en atender esa demanda, no dejar ningún nicho de demanda sin atender y fomentarla en la medida de lo posible, pues invirtiendo enormes cantidades de dinero, ¿no? Ahora empiezan a volar ustedes a Madrid. El 1 de febrero empiezan a volar a Madrid. Volan a Coruña, Asturias, Granada, Ibiza. ¿Han ampliado el número de rutas de una manera...? Empezamos volando a Península porque, para explorar, en el año 2019 y 2018, ya empezábamos a volar allí haciendo nuestros pinitos en Vigo y Palma de Mallorca, que siempre son dos destinos que tenemos especialmente cercanos al corazón, porque fueron los primeros, ¿no? Y vimos que funcionaba. Entonces lo hacíamos con aviones que teníamos arrendados a otra compañía, ¿no? Y a lo largo de ella, en el año 2019, pues vimos que aquello tenía avisos de, en fin, de solidificarse. Seguir operando con aviones alquilados, pues no era una opción de medio plazo. Y en ese año dimos un paso muy importante, que fue comprar los primeros tres Embraer, después de analizar muchas flotas y después de definir qué modelo de aviación queríamos traer para Canarias, que además pensamos que es el que realmente va a funcionar, ¿no? El que nos permite sobrevivir, vamos a decir. Y, bueno, así lo hicimos y hemos ido expandiendo los mercados. Hoy tenemos 15 destinos en península, contando ya con Madrid, que ya lo damos por tachado de la lista, que empezaremos el día 1 de febrero. Ciudades en el norte, en el sur y en el este, más las islas, ¿no? Las islas de Baleares. Y bien, y va bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes empiezan a estudiar una ruta y empiezan a decir, vamos a volar a Madrid? ¿Cuánto tiempo antes empiezan a estudiarlo para ver si es rentable, si no es rentable? Y desde que la piensan hasta que se pone en marcha, ¿cuánto tiempo pasa? Pues, un destino pequeño, un destino no tan grande como Madrid, no pequeño, porque pequeño no hay ninguno, Granada, ¿no? El último que arrancamos, pues, se empieza a mirar un año y pico antes y ya se empiezan a dar los pasos unos seis meses antes, ¿no? Entre seis y ocho meses. Una ruta como Madrid es más compleja, mucho más compleja, entonces, porque ya era un cambio estratégico en la compañía. Nosotros siempre hemos ido a lugares donde no hay mucha competencia, destinos nuevos, hemos abierto rutas. Esto ya era entrar en un mercado que está consolidado y que además no está mal atendido, ¿no? Bueno, ¿por qué hemos ido a Madrid? Porque siempre la pregunta que nos hace es, oye, ¿por qué va usted a Madrid? Aparte que nos caiga mejor o peor, que parece que a todo el mundo le cae bien, afortunadamente. Bueno, pues, básicamente por dos razones. Una, porque los muchos clientes que ya vamos teniendo en la ruta de península, te decían, hombre, me gusta el servicio que me está dando, es diferente, es bueno. Si usted volara a Madrid, que yo voy con frecuencia muchas más que a Pamplona, pues yo volaría con usted, ¿no? Y eso, claro, que un cliente te diga que está dispuesto a comprar tu producto y te lo diga de verdad, y te lo diga en encuestas, y te lo diga reiteradamente, pues es un elemento de impulso, ¿no? Y el segundo, obviamente, es el proceso de fusión este de Iberia con... de compra de Iberia a Europa, que nosotros pensamos que va a salir bien, porque pensamos que es importante para el país y que entonces saldrá bien. Y eso forzará al grupo IAG a poner en el mercado una parte de la producción, una parte o la totalidad de la producción que Aereuropa hace con Canarias, ¿no? Y nosotros queremos ser el sustituto de Aereuropa en esas conexiones, ¿no? ¿Canarias está bien conectado? Yo creo que sí. Sí. Siempre puede estar mejor, ¿eh? Porque un territorio roto, o sea, fracturado, como es una isla, y alejado, porque son las dos cuestiones que caracterizan a Canarias. O sea, somos islas, pero además que somos lejanos. Siempre se debate de Canarias cuando el gobierno a veces, pues, intenta mirarse en el espejo de Baleares. Y yo siempre... tenemos algo en común, que somos islas, pero tenemos algo que nos diferencia, que somos una región ultraperiférica. Por eso ellos no lo son, ¿no? Afortunadamente para ellos, porque esto de ser una región ultraperiférica no es ningún privilegio, ¿no? Al contrario. Y entonces yo creo que Canarias está, dada esa circunstancia, bien conectada y ha estado en general siempre bien conectada. Incluso en la época de los años 50, 60, 70. Mucho mejor que otros archipiélagos, por ejemplo, portugueses, o en aquel momento la colonia de Cabo Verde, con Portugal. Por poner un ejemplo cercano, o las propias islas griegas con las penínsulas, ¿no? Entonces esto, bueno, no quiere decir que esté bien, no quiere decir que no pueda estar mejor y que se pueda innovar, etc. Y en ese trabajo y en esa tarea estamos nosotros, ¿no? Enseguida le doy la palabra a mis compañeros Juanma de Tencur y Ángeles Arencivia, Rodolfo Muñez, que quieren preguntarle. Pero antes, ¿todas las líneas de Vinter son rentables? ¿Por dónde pasan los planes de expansión de la compañía? Bueno, los que tenemos ahora, sí. Bueno, hay alguna época del año no y tal, pero en general nosotros las rutas que no son rentables no podemos mantenerlas, porque esto es una empresa casi familiar. O sea que los que estamos aquí estamos poniendo el dinero en nuestro bolsillo. No tenemos capacidad ni vocación tampoco de perder dinero, ¿no? Donde uno arranca y mete la pata porque los modelos fallan o cambian las circunstancias o aparece una compañía dopada con dinero público que ya nos ha pasado en un par de veces, ¿no? Y se pone a competir contigo, pues te tienes que marchar, porque nosotros no podemos, no somos una multinacional para hacer eso, ¿no? Entonces, digamos que casi todas, o yo diría el 90 y mucho por ciento, son rentables. ¿Por qué? Porque las que no son simplemente las cambiamos, ¿no? El ejemplo típico es Portugal. Nosotros abrimos la ruta de Lisboa y en un momento determinado la TAP con dinero público, con una barbaridad de dinero público, se puso y nos echó. Y claro, eso es injusto, pero es injusto, pero es como cuando sale el gordito o el fortallón, ¿no? Al patio del colegio y te da un cocotazo y te quita el bocadillo, pues casi se lo dan, ¿no? Para que no te pegue, ¿no? Pues esto pasa un poco igual, ¿no? Desafortunadamente las normas europeas no son tan rápidas en la ejecución como para que eso pase. Se prevenga. Hombre, me estoy recordando ahora con el ejemplo que acabo de poner, estoy acordando, digo, que alguien dirá que Vinter ha hecho lo mismo aquí, ¿no? Porque al final, aquí ha intentado entrar el Europa Express, han intentado entrar otras compañías pequeñas. Siempre ha dicho, está Vinter y con Vinter no se puede, ¿no? Pero sin dinero público. Esa es la diferencia. Yo, mañana viene alguien aquí y se pone y lo hace mejor que yo y me tengo que aguantar. Lo que no puede hacer es venir alguien y defraudar, por ejemplo, y usar ese dinero para intentar echarme en el mercado. Y eso es la gran diferencia, ¿no? Y luego, bueno, pues por ejemplo, con Aero Europa, pues tuvimos una competición, ellos cambiaron su eje estratégico y se fueron, y punto y final, y ahí no hay nada que decir, ¿eh? O sea, es... Lo han intentado varias veces y nunca han podido, ¿eh? Bueno, es que, vamos a ver, el mercado de Canarias, en un momento determinado, se tomó una decisión política que fue intervenirlo. Este es un mercado altamente intervenido. Y entonces, esa estructura de mercado, digamos, favorece el que haya una compañía grande y prácticamente una sola, porque es que no es atractivo para el que no está ya implantado en el mercado. Por eso es tan difícil venir aquí. No es porque haya... Nosotros somos buenos, intentamos hacerlo bien, etcétera. Pero es que básicamente, en un momento determinado, quienes analizaron el mercado dijeron, este mercado, para estar homogénea y bien atendido, homogéneamente atendido y bien atendido, pues requiere una alta intervención. Entonces, la alta intervención significa que el Estado te dice dónde tienes que volar, cuántas plazas tienes que poner, a qué precio puedes vender y cuáles no, qué prácticas comerciales puedes hacer y cuáles no, qué puntualidad y regularidad tienes que tener, cómo tienes... Te dice todo. Con una salvedad no te protege. Es decir, si cualquiera quiere venir, yo acepto todas esas condiciones y por eso estoy haciendo la OCP de Canarias, ¿no? Pero si alguien quiere venir, es libre de hacerlo. El que no viene es porque no quiere. O sea, aquí no hay ninguna ley que impida que nadie venga. Lo que pasa es que los otros que están fuera lo ven y aquí es para nada. Nosotros continuamente nos vienen a ver de algunas ciudades donde hay otros operadores de OCP. Melilla, Baleares, etcétera. Hombre, ¿y por qué no viene usted aquí? Porque usted tiene un servicio razonable y dos no cabemos. Y entonces, como este señor no se va a ir y yo entiendo que lo está haciendo bien, pues mire, nosotros, para nosotros, no mire. Señor Reños, buenos días. ¿Cuál es su receta, al hilo de lo que acaba de decir, para bajar precios en los traslados Canarias-Península? Básicamente los vuelos a Madrid, ¿no? Que siempre hay una controversia sobre si está muy caro y demás. Le pongo tres opciones. La primera, la OCP. Si la OCP sería una fórmula que se podría aplicar también a los vuelos con la península. La segunda, más competencia, que haya más compañías, que, por ejemplo, con la compra de Aerolópa por Iberia habría menos. La tercera, modular la subvención, por ejemplo, en una cantidad fija, en lugar de en un porcentaje, que a veces se dice, bueno, pues el 75% de 400 es mejor que el 75% de 200, eso para una compañía, lo cual parece que a veces anima a subir precios. ¿Cuál sería su receta para que este debate que está en las islas siempre, los vuelos a la península y su coste puedan bajar o puedan estar en términos estables? Me ha dicho unas cosas que me ponen los pelos de punta, pero... Son las opciones que están sobre la mesa, yo simplemente las planteo, no estoy opinando. Vamos a ver, aquí solamente hay dos opciones. O dejamos que el mercado funcione y las compañías, el mercado abierto, y las compañías tenderán a bajar el precio medio. No, el precio de lo que cuesta venir hoy, compramos un billete para el viernes 9 de febrero, que son los carnavales de Madrid para acá, y puede costar 400 euros. Pero ese viernes. ¿El precio medio? El medio, que es el que interesa. ¿Y ha subido tanto el precio medio en la conexión Canarias-Península? Pues no tanto. Ha subido, pero no tanto. Y la prueba que no ha subido tanto es que hay más pasajeros. No, es que son residentes. No, residentes y no residentes. Y esa es la realidad. Y eso se sigue, el ministerio lo sigue. Lo que no hace son públicos los datos, porque no puede, porque son secretos comerciales de las compañías. Por eso cuando dicen, es que el observatorio de precios... El señor lo analiza. Lo que pasa es que está obligado a comunicar los datos de una manera muy general y muy amplia, porque todas las compañías que estamos aportando los datos allí, lo hacemos con la condición de que esos datos, no los de cada uno, sino los totales, no aparezcan. Imagínense que ese mercado de repente se convierte en un mercado atractivo. ¿Ustedes tienen más clientes peninsulares que antes? No, tenemos más clientes canarios que peninsulares. ¿Pero más clientes peninsulares que antes? Muchísimos más. Hay rutas en que predominan los clientes peninsulares sobre los canarios, o sea, destinos en península, que son mayores. Entonces, esta polémica... ¿Para más competencia? ¿La OSP? Yo creo que la OSP no, vamos a ver. El mercado es lo que... La OSP, todo tiene partes buenas y malas, o sea, no hay nada categórico, ¿no? Pero el mercado es lo que hace que las cosas funcionen bien. Ahora mismo ha habido una sensación, una sensación y una realidad de que los precios han subido. Como yo digo, nosotros decimos siempre, ¿subir respecto a qué? ¿Respecto al año 22 y 21 y 20? Pues claro, porque es que era la crisis del COVID, ¿no? Entonces, los precios se han recuperado. El año 23 ha sido un año muy bueno para todas las compañías aéreas en el mundo. ¿Por qué? Porque la demanda se ha mantenido muy fuerte. La gente, todos los modelos, muchos preveían que la gente iba a viajar menos por la crisis económica. La realidad es que ha viajado más. Y las compañías no han podido poner más ofertas, porque en cuanto a las personas viajan más, las compañías ponen más ofertas. ¿Las compañías por qué no han podido poner más ofertas? Básicamente porque no hay aviones disponibles, porque con el COVID se rompieron las cadenas de producción, no se han vuelto a rehacer del todo, algún fabricante grande ha tenido dificultades, algún fabricante de motores ha tenido dificultades. Bueno, todas esas conjunciones de astros que hacen que un tío quiera ir a poner 10 aviones más en el mercado y resulta que no lo ponen. Este año 24, por ejemplo, pues va a haber una cierta crisis de oferta, limitada, ¿no? Porque hay una generación de motores que necesitan sustituirse y eso hace que haya aviones, vamos, 50, 60, 70 aviones en Europa parados por este motivo y eso, pues, al final influye. Entonces, porque esto al final es un ajuste de oferta-demanda, ¿no? En cuanto la demanda crece y la oferta casi no llega, pues inmediatamente suben un poquito los precios. ¿Qué pasaría en esta circunstancia si dijéramos, pues intervenimos en los precios? Pues que no suban más de tal precio, ¿no? Bueno, pues mire, las compañías seguirían operando lo mismo, solo que usted ya no tendría la plaza disponible. Y eso es la realidad, eso, ¿eh? Esto es complicado y esto da para analizarlo. O sea, la OSP reduciría la oferta. Seguramente sí. Depende de cómo sea esa OSP, ¿no? Lo que nosotros le hemos dicho al gobierno cuando plantea este asunto, digo, lo que tiene que garantizar es que haya más competidores en el mercado que estén dispuestos a entrar y favorecer el que haya... ¿Qué es lo que hace la Unión Europea, no? El mercado aeronáutico, el mercado aéreo en la Unión Europea está liberalizado, por definición. Y luego tiene excepciones, las menos posibles, para en los sitios en los que se supone que el mercado no funciona bien o podría no funcionar bien, pues aparecer estas restricciones, ¿no? Que son la OSP. Típico ejemplo que se pone siempre es la Navidad, ¿no? Llega Navidad y los vuelos, los precios suben mucho. Los días antes de Navidad suben mucho. Si uno compra las Navidades de este año a horas, encuentran unos precios buenísimos para diciembre, para el día 23 de diciembre, hoy. ¿Qué pasa? Si limito y digo, pues el día 23 de diciembre los vuelos no pueden costar más de 200 euros en la ruta, por ejemplo, Lanzarote-Madrid, que es la que se ha planteado, ¿no? Bueno, pues si cuando llegue el momento los aviones están llenos, porque se llenarán, el señor de Iberia Express, que es el que hoy en día hace la ruta o quien sea, le dirá, oye, vamos a poner otro avión. Digo, mire, pues no, porque es que aquí no puedo cobrar sino 200 euros y sin embargo si me lo llevo a Palma de Mallorca, pues voy a cobrar 400, pues me lo llevo a Palma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el señor no viene, no viaja. Eso pasaba antes en Canarias. En Canarias había, la demanda estaba embalsada, tarifas muy estrictas, o sea, muy cortas, las compañías en aquel momento no tenían incentivo para poner más ofertas porque quieren ganar dinero, obviamente, y aquello se murió. Y si la solución que me vas a plantear ahora es que vamos a poner una compañía pública, entonces apaga y vamos, ¿no? Porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Señor Núñez, buenos días. Buenos días. Y los planes de la empresa en relación al nuevo paradigma, ¿no? Nuevos combustibles, derechos de emisión, en fin, todas las novedades que vienen al negocio aéreo con motivo del cambio climático, ¿no? Y las nuevas normas medioambientales, ¿qué previsión tiene la empresa a este respecto? ¿Cómo cree que le va a afectar y cómo va a afrontarlo? Bueno, Canarias, a ver, la previsión es hacer todo lo posible, ¿no? Todos somos responsables de la descarbonización. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte para, bueno, para en la medida de lo posible colaborar a que este problema se resuelva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo de la aviación, la tecnología para descarbonizar todavía no está... Se habla, se ven caminos, pero no se ven soluciones. Y soluciones en el medio plazo, ¿no? El hidrógeno, la electricidad, pues llegarán seguramente, pero todavía no hay un horizonte, todavía no hay un fabricante que te diga voy a poner un ATR eléctrico o con pila de hidrógeno que sea comercialmente viable en tal fecha. Eso hoy todavía no existe. ¿Existirá? Yo confío en que sí, ¿no? El SAF. Bueno, el SAF es una alternativa. Lo que pasa es que es una alternativa relativa. Es decir, al final es, de alguna manera, recoges carbono, lo vuelves a producir. Bien, está bien. ¿Cuál es el problema del SAF? Que no hay mucho y que todavía es muy caro. En la medida que lo haya, las compañías lo vamos a usar. El problema de todas estas cosas es cuando es muy caro. Al final hay que repercutirlo en el billete, ¿no? Y más caro significa menos movilidad. Bueno, como todos, habrá un proceso de adaptación, ¿no? Las compañías en esto podemos, y además eso no hay duda, yo creo que nadie lo duda, expresar la voluntad de adquirir esas tecnologías cuando estén disponibles. Pero no podemos desarrollar esas tecnologías, no sabemos, no es nuestro negocio, ¿no? Y lo que nosotros exploramos por el mundo es que sí, que se mueven cosas, pero que no acaban de funcionar. Mientras tanto, hay que decir dos cosas. Una, que la aviación produce entre el 2,5% y el 3% de las emisiones de carbono del mundo. O sea, que no es el problema del calentamiento global la aviación, ni muchísimo menos. Que las soluciones para la descarbonización de la aviación están mucho más lejos que otros sectores. Por ejemplo, si toda la energía eléctrica del mundo se produjera con tecnología nuclear, en vez de quemando fósiles, pues la reducción del carbono sería, creo que es un 40%, ¿no? Hombre, qué barbaridad. Bueno, yo no digo que lo hagan, yo digo simplemente que tengamos esas cosas en cuenta, ¿no? Y luego que hay un efecto que sí es seguro que no va a producir ningún avance. Y es que si grabamos, si aumentamos la fiscalidad, directa o indirecta, llámese tasas de emisión, llámese derechos de emisión, llámese lo que sea del transporte aéreo, grabándolo no descarbonizamos. Lo que hacemos es producir el que menos personas viajen, ¿no? O sea, ¿usted cree que se van a perder efectivamente visitantes con estas tasas? En la medida que suban los precios vendrán menos personas, eso no hay ninguna duda, ¿no? ¿Cuántas personas? Pues no lo sé, pero insisto, y esto es muy importante, no se trata de decir aquí no pasa nada, sí pasa y sí hay que hacer cosas. Ahora, veamos en cada región, veamos en cada circunstancia qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pongamos también una cosa importante sobre la mesa, los vuelos interinsulares y los vuelos que unen Canarias con la península están exentos de tasas, y eso es muy importante, muy, muy importante. Nos hubiera gustado a todos los canarios, a Vinter también, ¿no? Que además los vuelos de los turistas que vienen a Canarias quedarán exentos, pues mire, sí, no pudo ser, hay quien dice que es porque unos no se ocuparon, otros que es porque la Unión Europea no quería, la cuestión es que no pudo ser, ahí está y han empezado a cobrarse, es dinero, tampoco ahora mismo es un enorme montante, yo he visto cifras de todo tipo, pero bueno, está claro que eso está ahí, y luego Canarias tiene otra vez otros retos, ¿no? Pues tiene que, esto es un mercado turístico, vivimos de convencer a los clientes de que vengan aquí, porque esto es un sitio bueno, y tenemos que decirle que, bueno, si efectivamente vuela aquí y produce carbono, una vez que llegue aquí, pues a lo mejor su estancia podría ser más descarbonizada que otras, ¿no? ¿Qué supone para ustedes, señor Núñez, haber ganado el concurso de asistencia en tierra, de handling, en los aeropuertos de Gran Canaria y los dos de Tenerife? Sí. Que le ganaron el concurso a Iberia y... Bueno, a Iberia y hay mucho más, sí, sí. Bueno, pero lo tenía Iberia, lo tenía Iberia, y ahora ustedes tienen que subrogar a esos empleados, que parece que no quieren cambiar de compañía, hay un conflicto ahí planteado. Bueno, pues para nosotros, nosotros nunca habíamos estado en el servicio de handling a terceros, somos, bueno, somos uno de los mayores productores de handling de Canarias. De auto handling, del suyo. De auto handling, del nuestro. Entonces, esto no se va a mezclar, además, el auto handling de Vinter sigue por su cuenta y esto es otro negocio. Nos vinieron a buscar, ¿no? Nosotros nos fuimos a buscar una multinacional muy importante y nos dijo, mira, nosotros entendemos que Canarias es un buen mercado para el negocio del handling a terceros. Pensamos que en el mundo, el mundo va por la vía de que las compañías aéreas se dediquen a llevar y traer pasajeros y no a estar produciendo estos servicios y tal. Es una teoría que es verdad. O sea, Ryanair, por ejemplo, pues transporta pasajeros y el resto se lo subcontrata a alguien, ¿no? Y, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, vimos a la compañía, nos gustó mucho, nos parece que podemos aprender de ese negocio, que luego podemos aplicar también para nuestra propia actividad. Y nos presentamos, hicimos una oferta, ellos hicieron, básicamente ellos, ¿no? Una gran oferta y ganamos. Nosotros teníamos, tenemos una unión con ellos solo para Canarias. Ellos han ganado en muchos más sitios de España, ¿no? Pero concretamente aquí, ¿no? ¿Y qué significa? Pues una nueva actividad, un aprender, un consolidar empleos, ¿no? Y, bueno, para nosotros un paso adelante, ¿no? Un proceso de diversificación más, ¿no? Nos quedan dos minutos de entrevista, señor Núñez. Se pasa volando, nunca mejor dicho, el tiempo. Pregunta de un oyente, ¿Vinter sigue siendo de Capital Canario? Cien por cien. Cien por cien, no está en manos externos. No, 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 todo el, todo el, 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 solamente ha cambiado. Desde que compramos la compañía en el 2002, un grupo familiar salió, y los que estábamos compramos la parte de ese grupo familiar. Esto es totalmente, somos más autóctonos que las papás rugadas, para bien o para mal. Pregunta otro oyente, ¿Cómo se van a reparar o mantener la flota de Embraer con las actuales instalaciones donde no caben tantos aviones? Pues, construyendo un hangar de casi 16 millones de euros en el aeropuerto de Gando para no solo atender estos tres aviones con tres posiciones, sino también poder atender otras flotas mayores, ¿no? Airbuses y 737. Estamos en este momento negociando con AENA la concesión del terreno y las condiciones económicas para desarrollar eso, que va a ser la inversión industrial más grande que se va a hacer en Canarias en los próximos años. Dice, Vinter debe crear una academia en Gran Canaria de formación de técnicos y flotas en Tenerife, lo ha hecho Broker. En Gran Canaria la tenemos, se llama ATC, y esa está recién inaugurada. Ya existía de antes, pero no estaban los estudios homologados por el sistema oficial, ¿no? Afortunadamente el consejero nuevo de Educación y el viceconsejero se tomaron este asunto como un reto personal y en cuatro meses lo que no habíamos logrado en dos años y pico lo conseguimos. Esa escuela va a venir a Tenerife también. Bueno, no puedo leer todas las preguntas que van llegando. Pido disculpas a los oyentes. Sí, para terminar, le pregunto a Rodolfo Núñez, ¿cómo se imagina la aviación del futuro? Habla de usted de los distintos modelos de negocio que hay. ¿Nos imaginamos la aviación, o usted se la imagina como la Iberia de antes, que nos sentábamos, nos daban comida y cubiertos, o se lo imagina como el tranvía más modelo Ryanair de los pasajeros sentados uno al lado de otro y si puede ser de pie, ¿cómo se la imagina? Habrá de los dos, habrá de los dos. Habrá de los dos. Y nosotros ya damos comida. Rodolfo Núñez, presidente y CEO de Vinter. Muchísima suerte en esta aventura de Madrid. No va a hacer falta. Como con todas las demás y que vaya bien. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Ocho y media. De la noche al día, Canarias Radio. De la noche al día, Canarias Radio.